El auditorio del conventual San Agustín ha acogido esta mañana la entrega de los premios correspondientes a la campaña de Navidad para el impulso del comercio local, organizada por la Asociación de Industriales de Jerez de los Caballeros junto con el Ayuntamiento y la implicación en esta edición de 174 empresas. El alcalde de Jerez de los Caballeros, Juan Carlos Santana, la primera y segunda tenientes de alcalde, Francisca Rosa y Isabel Álvarez respectivamente, el concejal de Comercio e Industria Carlos Boza y el presidente de Asinge Diego Baena han presidido este acto. Las personas galardonadas con los cheques regalos de esta campaña, en total 7.000 euros en premios, han sido las grandes protagonistas de este acto en el que han mostrado su satisfacción por haber sido los afortunados y poder contar con una importante ayuda a la hora de escribir la carta a los Reyes Magos. Una a una, las personas galardonadas han recogido su premio para visitar después los establecimientos que les han dado la suerte. De mayor a menor, Justi Sánchez, ganadora de un cheque por valor de 2.000 euros con una participación sellada en el Obrador Paqui Andaluz. Antonio José Ramos, ganador de un cheque por valor de 1.000 euros con una participación sellada en Guardería de Peques. Julia Hernández Labrador, ganadora de otro cheque por valor de 1.000 euros con una participación sellada en Soraya Salud y Belleza. Juan Miguel Peña Romero, ganador de un cheque por valor de 500 euros con una papeleta sellada en Galería Hasta en tu día. Rafael Jiménez, ganador de otro cheque por idéntico importe con una participación sellada en Neumáticos Cigo. Rafael Carrascal Mesa, ganador también de un cheque de 500 euros con otra papeleta sellada en el Grupo Gallardo. Alejandra Llorente, ganadora de otro cheque por el mismo valor con una participación sellada en El Estribo. Purificación García García, ganadora igualmente de un cheque por valor de 500 euros con una participación sellada en Fon House y Fernando Galván, sirgado, ganador de un último cheque por el mismo importe con una participación sellada en Mecanizados David Granado. En el mismo acto se ha hecho entrega del primer premio del concurso de escaparates, novedad en la presente edición de esta campaña, un premio que ha correspondido a Cecilia Fernández por la bonita decoración de su zapatería. Del mismo modo se ha hecho entrega del premio a la ganadora, en este caso, del sorteo realizado entre todas las personas que han participado con su voto en dicho concurso, premio este que ha correspondido a Cristina Monterroso. Los organizadores de la campaña también han visitado a los otros dos establecimientos premiados en este concurso, Rojo 5 y Ponte Guapa. Tanto el concejal de Comercio como el presidente de Asinge y el propio alcalde han valorado de manera positiva el desarrollo de esta campaña para brindar un impulso a un sector muy importante en la economía local. Sí, como ya sabéis, lo hemos repetido durante muchos años y creo que al final volvemos a estar en una campaña que es muy aceptada, tanto por el comercio, las empresas y sobre todo por el público, que al final son los que van a ser los agraciados de estos premios. Y de lo que se pretende, como ya todos sabéis, es promocionar los negocios, las empresas y el comercio local, de tal manera que tengan también ese regalo que le damos anualmente a nuestros clientes y que nos llena de satisfacción poder participar con ellos en este tipo de campañas. Son momentos difíciles, como ya sabéis, que estamos viviendo en Jerez de los Caballeros durante los últimos años, no solamente en Jerez, sino en general lo que es la empresa, los negocios y cualquier acción que vaya acompañada de promoción de los negocios, pues yo creo que hay que prestarle la suficiente atención, pues para que ellos se sientan respaldados, sobre todo por una administración y por una asociación de empresarios como Asinge. Bueno, Asinge lleva años ya haciendo esta campaña, es importantísima de cara al comercio y a los negocios de Jerez, ahora que todos nos vamos a comprar, siempre que podemos nos vamos a comprar fuera, entonces por lo menos ayudamos. Y la verdad es que la gente, los comercios de Jerez han volcado, 174 empresas han participado, cada año van a más y se ve que ellos son los que ponen las reglas, se ve que ellos son los que quieren que se hagan estas campañas y nosotros las seguimos desarrollando con la colaboración del Ayuntamiento cada año y cada año a más. Sí, así es, desde la Administración que represento, siempre vamos a apostar por el comercio local, está claro que esto es una cadena, como tú bien dices, va a repercutir en otros negocios y vamos consumiendo en Jerez y además quiero volver a repetir lo que dije al principio, cuando hicimos la presentación, podemos competir en calidad, podemos competir en servicios, pero hay algo con lo que no podrán competir los grandes almacenes con nosotros, que es la cercanía, la cercanía que vamos a tener de vecino a vecino y es por lo que tenemos que apostar por eso. La ganadora del primer premio se ha mostrado muy contenta con su cheque de 2.000 euros para el que su familia ya tiene destino. Completa, sí, me ha hecho muchísima ilusión porque además no estaba escuchando en la radio, doble sorpresa y encima los 2.000 euros, una maravilla, vamos. Bueno, hay pensamiento de dónde gastarlo a dado tiempo. Está ya gastado y todo, tengo muchísimas, mis hijas estaban ya gastándolo en cuanto lo supieron.